Aquí estamos Reunidos hoy Pues queremos Aprender de ti Pues queremos Consagrarnos más Hoy estoy aquí Señor Pues quiero servirte mejor Quiero sentirte en mí Quiero rendir Glor y adoración En esta reunión Dios bendiga Nuestro encuentro Aquí estamos Reunidos hoy Pues queremos Aprender de ti Pues queremos Consagrarnos más Pues queremos Consagrarnos más Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!